hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la tienda de dólar general donde les estaré compartiendo buenísimos especiales de compra que se van a poder realizar el día sábado 3 de febrero como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal es completamente gratis y si le gusta este vídeo no olvide dejar su dedito arriba y bueno si es que ustedes todavía no se han percatado que tenemos bastantes cupones para podernos realizar buenísimas ofertas el día sábado vayan a checarse su aplicación porque de verdad que esto está de locos todos los cupones que tenemos de verdad que se van a poder sacar muchísimas ofertas eso sí que recuérdense que el cupón de 5 a 25 nada más se puede utilizar una vez por cuenta eso quiere decir que si ustedes nada más tienen una cuenta pues sólo van a poder aprovechar una vez así que por aquí les estaré dejando los especiales más buenos que yo veo para este fin de semana y vamos a comenzar con el primero va a ser agarrando un armen harmer estos están a 9 dólares y 65 centavos ya sea que ustedes se quieran llevar este oxy clean el azulito o se quieran llevar el rosita así que yo estaré agarrando este está a 9 65 no tenemos cupón digital y el reembolso ya venció pero vamos a agarrar uno también estaremos aprovechando esta buenísima compra con los productos de palmolive o ajax esto ya saben que están con precio de 350 más aparte cupón citobo que estuvimos recibiendo de compra uno y te regalan uno completamente gratis también estaremos aprovechando y miren por aquí me quería llevar este unos productos de de febris sí de los estos estos de blog estos blog que están a 3 25 y tenemos cuponcito digital de 2 30 vamos a estar agarrando también un febris pero de estos otros que traen nada más lo de uno también están a 3 25 y aquí el aroma que ustedes se quieran llevar aquí estaré agarrando este con aroma gain y para este también recibimos cuponcito de 2 30 en este producto ya por último vamos a estar aprovechando y nos vamos a llevar un febris pero en spray estos también están a 3 25 y también estuvimos recibiendo cuponcito digital de 2 30 la verdad que hay muchos cupones así que los vamos a aprovechar al máximo y bueno por aquí ya estamos completando un total de 26 dólares y 40 centavos tenemos en cupones digitales un total de 10 dólares y 40 centavos más aparte el cupón de 5 en 25 después de cupones solamente tenemos que pagar 11 dólares por esta compra o tan solo un dólar y 83 centavos por producto que la verdad se me hace maravilloso precio llevarnos todos estos productos a 11 dólares no sé ustedes pero esta compra se me hizo muy buena y si es que ustedes no quieren más de algún producto de por aquí pues ya saben que lo pueden cambiar o si prefieren en vez de palmolive llevarse el ajax agarren esos productos pero acuérdense que si le dieron clip al cupón de un dólar para ajax eso es lo que se les va a aplicar primero así que mi recomendación es que si no quiere batallar con ese cupón el día sábado mejor agarre los palmolive para que su cuponcito bogo se le descuente sin ningún problema y seguimos con más buenas ofertas y en la próxima idea de compra estaremos agarrando un tile líquido estos están a 9.95 presión especial aquí estaré agarrando este aroma de higiene clean y también estaremos aprovechando y nos vamos a llevar un febris aquí en esta ocasión nada más vamos a agarrar uno estaremos aprovechando uno de 3.25 de los que tenemos por aquí esta vez estaré agarrando una vez más el aroma de game porque la verdad este de fresa no sé cómo ha de oler así que mejor me agarro este aroma que yo ya conozco no vaya a ser que no me guste y bueno también ya por último vamos a agarrar un suavizante con aroma game este cuesta 12.95 y estaremos agarrando un producto de estos ya por aquí estamos completando 26 dólares y 15 centavos descontamos todos los cupones digitales tenemos de 3 dólares para thai de 3 para el suavizante de game y de 2.30 para el febris más aparte del cupón de 5.25 ya después de cupones solamente les va a quedar a pagar 12 dólares y 85 centavos o tan solo 4.28 por producto que para hacer el febris no es el mejor precio pero estamos llevando dos productos de buen tamaño por 12.85 que se me hace un súper precio pero por si ustedes no llegarán a querer este producto de suavizante game agárrense el downy ya que también está 12.95 y aplica el cuponcito digital yo de verdad quería agarrar ese producto pero en mi tienda no hay downy de 12.95 así que por esa razón tuve que agarrar este game pero si ustedes quieren el downy también califica para el cupón y está al mismo precio así que les dejo la información por si les interesa el downy o es que este aroma de game pues no les gusta yo sé que hay personas que les gusta mucho el game y también sé que hay personas que no mucho les gusta ese aroma así que hay dos opciones de hacerse esta compra y pues bueno la oferta más mencionada de toda la semana ya saben cuál es y a la oferta de los productos de bounty y charming bueno esta promoción también la van a poder realizar el día sábado y estoy bien bien emocionada porque mi tienda este vine a grabar y que creen que creen este cuando vine a grabar vi que estaban abasteciendo todo 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 de productos estaban poniendo productos game o sea hay de todo me quedé este sorprendida porque nunca había visto la tienda tan surtida de verdad nunca la había visto tan surtida y me quedé hasta espantada porque no encontraba un espacio donde tomarle foto a los productos para mostrarles en la portada no encontraba de verdad tuve que quitar paquetes de papel para poderles mostrar o tomar una foto porque no había espacio estaba todo completamente lleno pero a la vez me emocioné muchísimo porque dije wow muchas vamos a poder aprovechar aunque aquí en mi área la verdad no he visto mucha cuponera en el dólar siempre que llego no hay nadie así que está súper súper bueno y bueno vamos a comenzar esta oferta va a ser facilita con los productos de bounty nos vamos a agarrar este paquete de seis rollos que rinde 15 este cuesta 16 75 nos vamos a agarrar uno de estos por supuesto que sí para completar yo voy a estar agarrando este charmín esencial este cuesta 11 50 si agarran uno uno solo nada más van a pagar 11 50 por este paquete así que por aquí estamos completando un total de 28 dólares y 25 centavos nada más tenemos cuponcito digital de 50 centavos para bounty de 50 centavos para charmín y pues por supuesto que vamos a descontar cupón digital de 5 en 25 en bounty y charmín si es que todavía lo llegaran a tener ese cupón se les va a aplicar y también el cupón de 5 en 25 en tu siguiente compra porque ya saben que uno es un cupón digital y el otro es un cupón de la tienda así que ahí en cupones sería un total de 11 dólares después de cupones les va a quedar a pagar 17 dólares y 25 centavos pero recuérdense que tenemos cashback para el paquete de bounty así que nos van a regresar lo de 4 dólares por este paquete al final esta compra les va a quedar por 13 25 o tan solo 6 dólares y 62 centavos que para hacer estos dos productos se me hace un maravilloso precio nada más creo que se van a aplicar dos descuentos el cupón digital de 5 25 y el de 5 25 instantáneo no creo que se que se aplique un tercer cupón la verdad lo dudo mucho ya sería extremadamente mucho descuento y pues pues no la verdad no creo que pase pero como quiera estos productos nos quedan súper súper económicos y hubieron muchas personas que no encontraron producto en su tienda todavía va a haber oportunidad para el día sábado que se pueda realizar esta compra y ahora sí continuamos con la oferta más esperada y esta es en los productos gay para comenzar vamos a estar agarrando este jaboncito en polvo que cuesta 9.95 mucho ojo porque hay algunos productos que no califican así que ustedes se llevan estos mismos que yo les estoy mostrando en el vídeo y nos agarramos uno de este y para este producto tenemos cuponcito digital de 2 dólares y aquí nada más vamos a completar 30 y vamos a estar agarrando 4 game flints de estos que están a 4.50 les recuerdo que escaneen el aroma porque hay aromas que no califican para el cupón de gain así que de estas bolsitas de 4.50 nos vamos a llevar 4 y ahorita les voy a decir por qué tenemos que agarrar la cantidad de 4 bueno aquí estamos llevando 4 bolsitas y estamos llevando el gain líquido de 9.99 para completar los 30 dólares vamos a estar agarrando un febris aromatizante de gain porque si no no nos va a calificar para el cuponcito acuérdense así que por aquí ya estamos completando 31 dólares y 24 centavos vamos a descontar cupón de 5 en 30 en productos gain cupón de 5 en 25 más aparte tenemos un cuponcito digital de 6 dólares en 4 bolsitas de gain que son estas gain flints que están por aquí y tenemos cupón digital de 2 para el gain líquido y de en total en cupones serían 10 dólares y 30 centavos después de todos los cupones cuánto creen que vamos a pagar por esta compra pues nada más 10 dólares y 94 centavos o un dólar y 82 centavos por producto que no sé ustedes pero esta compra se me hace extremadamente buenísima estamos llevando puros productos del hogar de verdad está buenísima está súper económica obviamente los impuestos ya saben que pueden variar de estado en estado ya que hay lugares donde es muy barato y hay otros lugares donde es más caro el impuesto así que eso va a depender del estado donde ustedes vivan pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su compra favorita a mí una de las favoritas fue esta y la primera de armen harmer bueno también la de tay me gustó mucho porque se paga poquito y son productos de buen tamaño bueno que les diré a mí todas me gustaron así que espero y estas ideas de compra les ayuden el día sábado hagan sus notas del eclipse a sus cupones y pues nada les deseo mucha suerte y que todo les salga súper bien que tengan un bonito y bendecido día y pues nos vemos en un próximo vídeo no olvide dejar su dedito arriba si es que estos vídeos le ayudan le gustan y pues le ayudan a seguir aprendiendo cuídense y nos vemos en la próxima adiós